Darío Coco, ¿por qué vino? A ver, vos te mareaste ayer buceando. ¿Vos querés un político o yo te traigo al presidente? Si vos querés un sacerdote, ¿te traigo al papa? Te mareaste, te traje al doctor Darío Coco, que es neurólogo, neurotólogo del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favalori. ¡Hola! ¡Por Dios! ¿Y eso pones en la ficha del aeropuerto? Todo eso. Si hoy no te queda claro, no te queda claro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Te mareaste? Sí, vamos a ver primero entonces. Fue el final del buceo, cuando yo ya salí, ahí fue que... ¿Qué pasó? Empecé a marearme, pero no a marearme, no veía afuera que me mareaba, estaba adentro mareada. No es lo mismo afuera que adentro. Yo siempre, cuando viene un pacientito y me dice, me marie, ¿qué es marearse? Es difícil explicar qué es marearse. Ahí estamos viendo imágenes del buceo que hablábamos recién, que hasta ahí estaba bien Carolina, pero el momento de salir a superficie, de subir las escaleritas, se nos fue a negro. A ver, vamos a ver entonces, musiquita, ahí estamos, ¿qué son los mareos? Darío, doctor. Bueno, digamos, los mareos, digamos, todos experimentamos alguna vez que es cuando un sentido no funciona bien. Por ejemplo, podemos imaginarnos qué pasa cuando nos vemos tapándonos los ojos o cuando no escuchamos tapándonos los oídos, pero no es tan fácil percibir o imaginarse qué es, cómo nos sentiríamos cuando no funciona el sentido del balance o del equilibrio. Por eso muchas veces los pacientes vienen con este término un poco en específico, que es el mareo, que es una descripción muy amplia de que algo está funcionando mal. Intangible aparte, porque no podemos medir cuánto mareo. Exactamente. Cuánto mareo tenés. Y si agarramos a 10 pacientes que consultan por mareo, alguno va a decir que les giran las cosas, otro que se siente inestable, otro que se siente un abombamiento en la cabeza. Entonces es muy importante, por medio del examen físico, la historia clínica, tratar de saber qué puede ser lo que está detrás de ese síntoma, porque cada uno de estos síntomas representan problemas diferentes que tienen tratamientos diferentes. Y vos decías esto, lo de taparse la vista, taparse los oídos, porque la vista interviene en el equilibrio, los oídos intervienen en el equilibrio también. El habla no. El habla no. Eso era solamente una representación. Halográfico. Exactamente. Un tipo especial, especial de mareo, es el que vamos a ver ahora. Y este, mira qué lindo. Ahí va. Un trompo. Un trompo. Exacto. Un trompo. A ver qué es lo que representa el trompo. Claro, el trompo quiere representar el síntoma más prototípico de los cuadros vertiginosos, que es el vértigo giratorio. Pero como comentó Carolina, cada uno lo siente en forma distinta. A veces uno siente que uno gira, o que el ambiente gira, o que uno se siente inestable. O el mal de barco, viste que uno se baja de un barco, o el mal de desembarco. Y se sigue moviendo. Entonces esto, este tipo de síntomas nos está avisando que seguramente hay algo que está funcionando mal en lo que se denomina el sistema vestibular, que es el sistema de interpretación de movimiento que tenemos. Y los órganos principales residen en nuestro oído interno y en nuestro sistema nervioso central. Antes de pasar al sistema vestibular, ¿este vértigo es el mismo que cuando alguien se asoma a gran altura y dice, no, a mí me da vértigo? No, eso es agorafobia. Es una sensación... Pero se lo llama vértigo. Es portugués. Se lo llama vértigo. Se lo denomina comúnmente vértigo. Pero no tiene que ver con esto. No, el vértigo es una alucinación de movimiento. O sea, es la percepción de que el ambiente o uno se está moviendo sin ser cierto. Ok. Ajá. Y recién nombraste el sistema vestibular. Y vos estos días hablaste mucho de qué? De los otolitos. Claro, de los otolitos. Vamos a ver por fin, por fin, de qué se trata el sistema vestibular. Le he tenido peores cosas. Contanos qué es el sistema vestibular y yo lo voy a mostrar. Esta es una maqueta de nuestro oído interno, de la parte vestibular de nuestro oído interno y estos son los que se denominan los canales semicirculares. Sí. Que son porciones del sistema rellenas de líquido donde son nuestros sensores de giro de la cabeza. Esto está adentro del oído. Adentro del oído. ¿Cuál sería la posición real? La posición real, este es el oído derecho y estaría en este sentido. Así, perfecto. Fíjense que esto está en todos los sentidos. Arriba, está para arriba, para el costado y en diagonal. Perfecto. ¿Y adentro qué tiene? Y adentro hay un líquido que se denomina endolinfa donde normalmente no hay ningún contenido en ese sector pero en una patología muy común que se llama vértigo posicional paroxístico benigno se desprenden unas partículas de calcio, de carbonato de calcio y empiezan a flotar dentro de esos canales y empiezan a activar los sensores de movimiento en forma errónea. Es como que busca equilibrar algo que no está desequilibrado. Exacto. El oído empieza a mandar señales falsas de equilibrio hacia el cerebro y el cerebro interpreta que está girando y es donde el paciente siente el verte. A ver, normalmente estos otolitos no los tenemos. Acá hay líquido que circula que van moviendo como unos micropelitos y nos va diciendo con los ojos cerrados si yo estoy inclinado para un lado, para el otro o hacia adelante. En alguna patología se desprenden estos otolitos y cuando empiezan a moverse el líquido este dice estás inclinado pero en realidad yo no estoy inclinado estoy derecho. Típicamente el síntoma más típico de este cuadro es que el paciente cuando se acuesta cuando se incorpora cuando tira la cabeza hacia atrás para colgar la ropa por ejemplo tiene una sensación muy brusca de vértigo de breve duración entre 20 y 30 segundos pero que generalmente se acompaña de náuseas de vómitos es muy sintomático y el paciente la pasa muy mal en ese momento. Claro, porque estos me preguntaban ¿cómo estás? ¿cómo te sentís? Estaba blanca. Y dije yo les voy a vomitar encima si me hacen hablar. No quería hablar. Me encantó. No hablaba. Me encantó. Me encantó. Claro, porque les he oído vomitar y yo soy muy controladora y no me gusta que me pasen cosas que no sé que me pasen. Y a mí no me gusta que me vomiten. Porque a mí me hubiesen dicho eres ese lotonito yo me hubiese tranquilizado que sabía que era ¿por qué Carolina tenía ganas de vomitar? Porque cuando experimentamos un cuadro vertiginoso se activa todo nuestro sistema nervioso autónomo también. Entonces tenemos sensación de náuseas de vómito algunos pacientes tienen diarrea incluso ante un estímulo de esos y sudoración la presión puede subir o disminuir. ¿Se pueden orinar encima también? También puede pasar no es tan típico pero no te pasó. Vamos a ver Darío si esto es o no es una urgencia. Cualquier síntoma nuevo del cual nosotros vemos que es algo nuevo que aparece siempre requiere una evaluación por un servicio de emergencias porque el síntoma vertiginoso si bien la minoría de las veces un 10 o 20% de los casos de vértigo agudo puede ser la forma de presentación de una lesión en el sistema nervioso central un accidente cerebrovascular entonces requiere evaluarse en un servicio de emergencias aunque sea esporádico aunque sea un mareo de 20 segundos no, generalmente los vértigos peligrosos digamos lo que se denomina síndrome vestibular agudo son vértigos sostenidos que duran por lo menos 20 minutos donde el paciente está muy sintomático con vértigo o con desequilibrio eso requiere sí o sí una evaluación por un servicio de emergencias ahora Carolina en ese momento tenía que haber consultado un servicio de emergencias estuvo buceando salió de bucear y se mareó si es un síntoma nuevo digamos requeriría una evaluación pero perdón fue pasajero a los 5 minutos estaba bien y tenía una causa específica que fue te sentís bien Carolina no les importó nada te sentís bien a los que duran en forma sostenida más de 20 minutos sí o sí deberían consultar una guardia los transitorios igual sería adecuado que consulten un servicio de emergencias igual te sentís bien sí sí ahora te atendemos si querés bien a ver muchas veces a los mareos a estas cosas que sentimos que nos da vuelta todo le echamos la culpa ¿a qué? ¿a qué? ¿a qué? ¿a qué? se cayó mira el Hamlet se cayó ¿qué pasó? ¿a qué le echamos la culpa? a la columna cervical ¿puede ser las cervicales? digamos siempre la columna cervical fue el chivo expiatorio de todos estos síntomas todos adjudicaban la culpa de todos estos síntomas a la patología de columna cervical hoy sabemos que la minoría de los casos es responsable de la columna cervical y la mayoría de los síntomas pueden corresponder a patología de nuestro oído interno o de nuestro sistema nervioso central por eso es importante que sea evaluado por una especialista en neurotología que es la subespecialidad que se encarga de todos estos síntomas para llegar a un diagnóstico adecuado muchas veces está pasando ahora como es probable que sea tu caso que lo que era la cervical ahora son los otolitos ahora los otolitos están de moda y tenés que hacerte los dientes también mirá que mal esto tiene malísimo y todo se adjudica a la patología por otolitos y no todos son otolitos los cuadros vertiginos entonces requiere un diagnóstico preciso porque estos cuadros si no se tratan se pueden cronificar y generan mucho más problemas los pacientes empiezan a desarrollar cuadros de ansiedad o cuadros de depresión secundaria porque no pueden hacer sus actividades cotidianas perfecto y el alcohol el mareo del alcohol que tiene porque tiene mucho problema con eso y el mareo del alcohol es un cuadro tóxico digamos en parte afecta el sistema nervioso central y aparte también funciona sobre el oído porque altera la sensibilidad de los sensores de movimiento del oído entonces está dado por una alteración por eso no hay que manejar cuando uno toma alcohol que es lo que suele pasar y encontramos accidentes terribles perfecto ¿entendiste? sí, entendí sí, te quedo perfecto